Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de puta madre, probablemente se estarán preguntando la razón de mi cambio de apariencia, y yo digo, lee el puto título, ok no, pero gritar a alguien es una gran forma para empezar a ser todo un macho alfa, un rebelde sin causa, y no terminar como Smoke, la puta del barrio, si ya eres rudo, te recomiendo ver este video para ser aún más rudo, todos somos rudos por dentro, incluso putas como Smoke, ¿o me lo van a negar? Es cuestión de inspirarse, pero no en mi carajo, bueno, vayamos ya a los pasos que quiero ir a emborracharme en frente del colegio de CJ Junior. Un buen corte bien rudo hace la diferencia, ya habrás notado mi sensual peinado Steve Punk, a continuación les mostraré los mejores peinados para verse bien rudo, si es que el presupuesto alcanza. Me han dicho que se abrió una nueva peluquería, vamos a ver. Creo que es esta. Mierda, espero que sea una peluquera sexy. Me cago en la puta. Hola CJ, lindo mi amor, abrazable, besable, follable, sensual, ricolino, hermoso, precioso y sexy, ¿has venido a cortarte el cabello? ¿Estás siguiendo el típico estereotipo del peluquero gay? Estoy muy decepcionado de ti. ¿Acaso no trabajabas de prostituto profesional? He empezado a trabajar de peluquera para conocer hombres, y quizás conseguir un novio. Creo que ya lo he hecho, y está parado en frente mío. Vete a la mierda gordo puto. Solo hazme un buen corte. ¿Sí? Quiero un corte bien rudo. ¿Qué tal este mi amor? Hijo de puta, te dije un corte rudo, no un corte de tu ex novio. No te preocupes CJ, aquí va otro mejor. ¿Qué tal ahora? No está mal. Pero cambia el color. Bueno mi CJ, aquí va. A ver, un poco aquí, y aquí. Listo. Genial, me gusta. Ya ven gente, este es un buen corte bien rudo, pueden hacérselo. Dale gordo puto, muestra más cortes, no te dije que te detengas. Me pongo cachonda cada vez que me puteas. Aquí está otro corte bien macho que pueden hacerse. Claro, solo si tienen el dinero. Apúrate. Besame. Nada como un buen afro para salir a bailar música de los setentas, en las discotecas con las chicas. ¿Ya ves CJ? Soy el mejor peluquero de San Andreas, por eso me tendrás que pagar mil dólares más un besito. Vete al carajo Smoke. Ahora que corte haces. Mira. Hijo de puta, ah, gordo culero, hijo de mil millones de putas, cabronazo de mierda, me has cagado la cara, imbécil del orto. ¿Acaso te crees cirujano? Vete a la reputísima puta que te remilparió. Hacer cosas prohibidas es elemental para ser el más rudo de los rudos. Pero no hay que ser pendejo. No deberíamos estar en el tercer piso, está prohibido. Va, me la pela. Trajiste lo que te pedí. Sí, aquí lo tengo. Es el mejor vapeador que conseguí, con una potencia de hasta 200 watts. Puedes cargarlo con el cargador de tu celular. Pero si no tengo. Ya, me robaré un celular después. Trajiste esencia. Traje algunas cajas de licua, pero eso te lo cobraré aparte. Qué cabronazo. Bueno, ¿puedo probarlo? Pruébalo, vas a ver que dejará tu casa como una sauna. Está de puta madre, quiero hacerlo de nuevo. El vapeador completo te costaría 60 dólares. Hay alguien aquí. Me cago en la puta, otros imbéciles fumando en el colegio. Salgan de ahí, serán violados en la dirección, hijos de puta. Salgan, sé que están ahí. Ah, se hacen los boludos. ¿Qué pasa acá? Unos drogadictos de mierda están drogándose en el baño. ¿Y por qué simplemente no entra a patearles el culo? Porque los hombres son bien pinches puercos, ni en pedo entraré a ese baño tóxico. Bueno, entraré yo. Sé que están aquí mucosos de mierda. De seguro estaban fumando tabaco, fumadores de mierda. Repito, no hay que ser pendejo. No es tabaco ignorante de mierda, se llama vapeador y es inofensivo. A la dirección. Sé que están aquí, sé que no están cagando. O saben que tienen prohibido venir a este piso, ¿verdad? Salgan mierda. No sé, para mí que no hay nadie. Tomaste tus pastillas hoy. Vete al diablo. Los ignorantes y pendejos retrógadas se la pasan diciendo que el metal es satánico. Por eso, debes aprovecharte de su ignorancia. Eso es muy rudo para una flor delicada como yo, iré a apagar esa música de Bethesmode. ¡Suscríbete al canal! Los tatuajes son esenciales para una persona ruda. Pero recuerda, debes elegir bien los tatuajes, porque son de por vida. Claro, a menos que te hagas un tatuaje temporal, pero un macho musculoso y rudo. Se hace tatuajes con el mayor filo posible. Hola señor, quiero hacerme los tatuajes más rudos que tengas, por todo el cuerpo. Bueno señor negro pandillero, usted será el rubo de los rubos después de esto. Huele, pero vale la pena. Luego de tener tus tatuajes, ya tú sabes. Miren, pero si es el campesino feo con el hermano deforme. Coño, un chorro está detrás mío, me alejaré despacito. Mierda, me está siguiendo. Espero que ya deje de seguirme, me siento incómodo. Carajo, se adelanto. ¿Qué planea hacer? Aléjate de mi hijo de puta. Viene el burro y te la mete, después de robarte XD. Esta es la mejor escopeta que tengo. 600 dólares. Me la llevo. Disfruta de la rudeza amigo. Bye. Hijo de puta. Soy el puto amo. ¿Y tú qué me ves hijo de puta? Puta madre, ese se parece al cabrón que me pegó hace rato. Pero este es más feo. Todos me temen, soy la leche en polvo. ¿Pero de quién estoy corriendo? Solo es un tipo feo mal vestido. ¿Qué dijiste? No somos marionetas del estado, somos el pueblo. Y el pueblo está harto de mentiras. Rebelen su puta corrupción. Hola patos, me gusta su auto. Gracias, me lo compré ayer. Déjenme limpiar su parabrisas. No, hijo de puta, deja mi auto, cauronazo. Qué puto asco, las ratas que comen mi hermano son menos asquerosas. Súbeme el sueldo. Oblígame. Muy bien gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden, los más rudos dejan su sensual note like. Espero que después de este video, sean los más rudos del barrio, del colegio, de las alcantarillas y de la casa. Recuerden, ser rudo no tiene desventajas. Esta es la policía, salga de la casa con las manos en la polla, queda arrestado. Excepto por esa. Si quieres un saludo mío en el próximo video, estos son los requisitos. No te preocupes, solo son tres. 1. Ver el video. 2. Comentar el video. Ya sea comentando si te gustó o no, alguna parte que te gustó, o lo que quieras comentar, es completamente tu decisión. No puedo decirte qué comentar. 3. Pedir el saludo. ¿Por qué hago esto? Porque sencillamente no me gusta encontrarme con comentarios, que lo único que hacen es pedir saludos. Después del esfuerzo que hice al crear el video, no es una buena motivación para seguir. Si no te saludo en este video, paciencia, pídelo en el próximo y probablemente aparezcas. Adiós, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!